Hablando de enfermedades, si les soy perfectamente honesto a mí, lo que verdaderamente me enferma son los planteamientos de los juniors que se apellidan Ferriz. Yo honestamente sigo muy desconcertado con estas infames acusaciones de Pedro Ferriz de Conn, que asegura que el presidente López Obrador practica la brujería y la magia negra en Palacio Nacional. Hoy el presidente López Obrador se burló de él. Al responderle a una reportera aseguró que en realidad no hay un ambiente enrarecido, que hay polémica, pero que no pasa de la polémica y que hasta sus adversarios han ido poco a poco actuando con sentido del humor, que antes le pusieron el rey del cash, luego el rey del acarreo y que ahora resulta que es el rey de la magia negra para Pedro Ferriz de Conn, asegurando que eso ya no es coraje u odio, sino una verdadera. La verdadera caricatura. Comentó que, por ejemplo, con eso de indio patarrajada de Macuspana, pues en efecto, él no utilizaba zapatos de niño, pues aunque su papá sí tenía para comprarle unos hace mucho, cuando era niño, hace algún tiempo, pues como hace mucho calor en el trópico, él no utilizaba zapatos, que así jugaba. De hecho, Béisbol insistió en burlarse de Ferriz de Conn por decir que practica la brujería y la magia negra en Palacio Nacional. Creo que es increíble porque Ferriz fue durante mucho tiempo líder de opinión pública. Que su programa de radio, por ejemplo, lo escuchaban muchos. Que ya empezaron, por ejemplo, Carmen Aristegui o Javier Solórzano, pero que con esto, ¿qué dice? Pues es para que se relajen en su gobierno por lo estúpido que es. Y fíjese, no solamente es absolutamente ridículo y absurdo. A mí me parece que es aterrador que en pleno siglo XXI, un sujeto como Pedro Ferriz de Conn, quien, como lo plantea López Obrador, desafortunadamente continúa detentando los micrófonos en México junto con su propio Junior, por las palancas que les dejó el abuelo y papito, ¿no? Utilice conceptos medievales para lanzar acusaciones sobre lo metafísico con fines políticos. Al estar analizando esto, al estar reflexionando esto, me acuerdo de Carl Sagan que yo leí en mi adolescencia. El mundo y sus demonios, The Demon Haunted World, se llama ese libro que fue. Muy sonado, muy interesante, que publica Carl Sagan en la década de los 90, y en el que el notable astrofísico y divulgador científico no solamente explica el método científico, un concepto, por cierto, que siempre hemos defendido aquí en Sin Censura para plantear el rigor periodístico. Mire, no solamente Carl Sagan plantea que el pensamiento escéptico nos permite construir, entender y reconocer argumentos válidos o incorrectos mediante la razón. No solamente eso. Hace una serie de predicciones aterradoras sobre lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. Le quiero compartir, público consentidor, una cita de ese libro sobre el futuro que él consideraba de la Unión Americana, un futuro que podría aplicarse a todo el planeta, que pues hoy continúa estremeciendo a muchos de nosotros. Dice el gran Carl Sagan, escuche esto, ¿eh? Tengo el presentimiento de un Estados Unidos en la época de mis hijos o mis nietos. Cuando Estados Unidos es una economía de servicios y de la información. Cuando casi todas las industrias manufactureras clave se hayan ido a otros países. Cuando los impresionantes poderes tecnológicos estén en manos de unos pocos y nadie que represente el interés público pueda siquiera entender los problemas. Cuando la gente haya perdido la capacidad de establecer sus propias agendas o de cuestionar con conocimiento de causa a los que tienen autoridad. Cuando aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosamente nuestros horóscopos, nuestras facultades críticas en declive, incapaces de distinguir entre lo que se siente bien y lo que es verdad, nos deslizamos casi sin darnos cuenta de nuevo hacia la superstición y la oscuridad. Esto le digo, lo dijo, lo escribió, lo reflexionó Carl Sagan en la década de los 90. Un libro que salió, el que estoy revisando ahora, en 1995. ¿Qué razón tenía el gran Carl Sagan? Imagínese usted, ahora buscan, los ferrís de Kohn solamente son los representantes, pero en esto buscan muchos personajes que detentan los poderes fácticos, las esferas del poder. Buscan de nuevo deslizarnos a los humanos sin darnos cuenta de nuevo hacia la superstición y la oscuridad. Ahí está este cabrón, es increíble, ¿no? Acusando a López Obrador de magia negra, de conceptos medievales. Está verdaderamente loco esto. Me estremece, me estremece. Le pido a David...